Ha habido conversaciones y solo falta afinar algunos detalles. Así lo dejó entender al menos la Ceremia de Salud de los Lagos Scarlett Malt. Esto en torno al retiro que se aplicará al comercio ambulante del radiocéntrico de Puerto Montt. Esto por una medida sanitaria enfocados principalmente en los que se encuentran en el eje de calle Antonio Varas. La fecha límite ya fue anunciada y esta será hasta el próximo fin de semana. Allí se funcionará este tope para que dichos comerciantes puedan trabajar. Esto mientras se coordina con el municipio el lugar transitorio hasta el que serán trasladados de forma temporal producto de la pandemia del coronavirus. He tenido conversaciones permanentes tanto con el administrador municipal como con el alcalde. Teníamos el compromiso que esta semana empezaba la movilidad. Por lo tanto yo hoy día mismo también me voy a seguir, me voy a contactar con ellos porque esto fue un acuerdo. Vuelvo a insistir que hemos hecho tanto salud como el municipio. En forma permanente hemos tenido un trabajo colaborativo, eso es importante destacarlo. Pero el tema del movimiento de los vendedores ambulantes va a tener que ser ya. No podemos seguir esperando. Independiente que haya requerido reorganizarlo y haya que implementar las medidas de seguridad. Pero ya no podemos seguir en esta exposición porque vemos que la evidencia es que los contagios están aún más. Y tenemos por supuesto un porcentaje que es cerca del 18% de los casos, que son casos que no tienen causa de nexo. Estamos hablando de personas que están positivas y que no han estado ni son contacto estrecho ni han estado fuera de la región. Por lo tanto eso nos garantiza que hay circulación viral comunitaria. Por lo tanto con mayor razón las aglomeraciones hoy día son un riesgo inminente y el no uso de mascarilla. ¿Cuál va a ser el preso límite para la salida del comercio? Este fin de semana. Medida que se suma al reforzamiento de controles y la aplicación de testeos que se podría realizar a los comerciantes. El anuncio se realizó en medio de una visita al laboratorio de biología molecular de la Universidad San Sebastián, sede de la Patagonia. Dependencia que junto a laboratorios de empresas privadas ligadas al mundo del salmón ha permitido tener de forma más oportuna el resultado a los testeos PCR realizados en la capital regional. Este testeo, trazabilidad y aislamiento se nos ha solicitado contribuir también con un incremento e intensificación en el análisis durante las próximas semanas y esperamos también poder ayudar a esta nueva estrategia que tiene el Servicio de Salud RALONCABI. El desafío que tenemos es poder duplicar esta cantidad por día, de tal manera llegar a las 5.000 muestras semanales buscando en la población asintomática los casos de COVID positivo focalizados en grupos de mayor probabilidad de tener la enfermedad o en grupos de personas que están a cargo de instituciones o grupos de mayor vulnerabilidad. Para ello, los laboratorios y la red que tenemos conformada acá son esenciales, representan en este momento el 70% de la capacidad de testeo que estamos realizando en un trabajo que se extiende incluso hasta los fines de semana. En el caso de la situación del comercio ambulante, solo faltaría afinar los detalles con el municipio para conocer hasta qué lugar serán trasladados los comerciantes de este populoso sector de Puerto Montt.